La voz interior 29 de mayo Eileen Cady Eres el punto de luz en mi mente Eres el punto de amor en mi corazón Cuando puedas aceptarlo Cuando puedas verte a ti misma Como el microcosmos Del macrocosmos Jamás volverás a subestimarte O a juzgarte mal Te darás cuenta De que en verdad estás hecha A mi imagen y semejanza De que somos uno Y de que nada ni nadie Puede separarnos Si sientes alguna separación de mí Es cosa de tu propia hechura Pues yo nunca me separo de ti Tú Eres individualmente Lo que yo soy Universalmente ¿Acaso Es de extrañar Que hayas de nacer de nuevo Para aceptar la maravilla de esta verdad? Tantas almas Tantas almas Se han extraviado Tan lejos de mí Y se han separado Hasta tal punto Que me han situado En los cielos A tales alturas Que yo soy Inaccesible Yo estoy En tu interior Escondido En la más Honda profundidad Esperando Ser reconocido Y manifestado Transmitido Con amor universal Por Amado Esaine Liga Internacional De Líderes De Líderes